También quiero que hablemos un poco de la reforma tributaria respecto a la devaluación del peso. Ese era el otro tema que quiero que lo hablemos con claridades. El peso colombiano en nada tiene respaldo. En alguna época tuvo respaldo en oro, por eso ustedes ven en los billetes 100 pesos oro, por ejemplo. El dólar en 1944 adquirió su hegemonía con el tratado de Bretton Woods, en donde Estados Unidos se comprometió a respaldar el dólar en oro. Pero en 1971 Estados Unidos cambió las reglas del juego, porque se dio cuenta que Francia, Gran Bretaña y compañía se le estaban quedando con todo el oro. Y por eso, después de haber negociado con los países árabes, como Arabia Saudita, por ejemplo, se crea el petrodólar en 1971. Y ahí se cambia el oro por el oro negro. Desde ese momento, la mayoría de guerras han sido por la hegemonía del petróleo, como ustedes saben. La invasión a Irak, con la excusa de que tenía armas de destrucción masiva, pero era para quedarse con el petróleo. Todo país que tenga grandes reservas de petróleo es un objetivo militar de Estados Unidos y también de Rusia. Entonces, Venezuela se vuelve un país muy interesante, porque Venezuela, dicen algunos que es el que tiene más reservas petroleras, pero lo cierto del caso es que se lo pelea con los países árabes. Algunos dicen que Venezuela tiene 200 años de reserva petrolera, otros dicen que 80. No hay una discusión ahí. Y de todas maneras, Venezuela siempre ha sido un botín muy importante. El chavismo creó un sentimiento nacionalista, respecto al petróleo en Venezuela, pero una economía que dependa de un solo producto se llama enfermedad holandesa, y eso fue lo que pasó en Venezuela. Ahora hasta Venezuela ya está siendo consciente que hay que cultivar y que hay que tener buenas relaciones con los vecinos, y no pelear tanto con Estados Unidos. Entonces, el punto al que quiero llegar es cómo es tan difícil mediar una contradicción entre las rentas. Hay tres grandes rentas, la renta petrolera, la renta cocalera y la renta minera. Y esas tres rentas son las que determinan la economía colombiana, y ahí tiene que saber jugar Petro. Pero a mí me gustaría que ya entramos más profundamente en materia de lo que vamos a hablar hoy, porque la verdad yo he leído muy poco el texto de la reforma tributaria de Petro, pero sí he visto mucha información, quizás en redes, en televisión, en las noticias, en la gente, ¿cierto? Por ejemplo, un chisme que había por ahí era que por el mes pasado iba a aumentar el precio de la gasolina, el galón, que es que hay 18 mil, ¿cierto? Sí vi que aumentó mil pesos más o menos hace poquito, entonces sí me gustaría porque se habla mucho acerca de qué productos aumentan con la reforma, ¿cierto? Entonces, algunas personas un poco más críticas hablan de que son productos chatarras, como los ultraprocesados, los que tienen mucha azúcar, etcétera, ¿cierto? Entonces, esas personas utilizan el argumento de que ¡Ay, no! Es que si a usted lo afecta, entonces es porque usted come muy mal en unos hábitos alimenticios poco saludables, ¿cierto? Otras personas hablan de otros productos pues que también están aumentando, entonces sí me gustaría como que empezáramos a analizar un poquito acerca de cuáles son los productos que se están viendo afectados, también de pronto hablar por ejemplo sobre el impuesto a la renta, el impuesto al patrimonio, el impuesto al sueldo, lo que vos hablabas ahorita de las personas que ganan el mínimo de 10 millones de pesos al mes, ¿cierto? Para que nosotros empecemos como a desmentir o a acreditar todos esos chismes que se están dando entre la gente del común y la gente del común, pues obviamente no va a leer la reforma, solamente va a escuchar lo que le dicen los medios de comunicación y los chismes que llegan por ahí en la calle, en las panaderías, en los parques, ¿cierto? Entonces de pronto hablar un poquitico acerca de eso, provee algunos puntos importantes de lo que esta reforma nos va a traer a nosotros como pueblo. Sí, es que por eso les estaba hablando de conectar las rentas con la reforma, porque lamentablemente la economía colombiana depende de tres rentas, la renta petrolera, la renta cocalera y la renta minera. Y eso no se puede negar y eso ningún gobierno lo va a cambiar. Entonces, lo que más preocupa de la reforma tributaria de Petro es el impuesto a los hidrocarburos, porque eso genera la hipótesis de que Colombia no puede darse el lujo de ponerle impuestos a los hidrocarburos porque eso encarece todo y aparte, teniendo en cuenta la inflación mundial, precisamente porque hay una guerra por recursos, una guerra por gas natural, que en el fondo la razón económica de la guerra en el Donbass es totalmente una pelea por la hegemonía de quién vende el gas natural y a qué precio lo vende y por ahí derecho también otros recursos. Entonces, hay cinco temas que me preocupan del texto de la reforma tributaria de Petro. El primero es ese, que Petro va a tener que buscar un punto de equilibrio, de equilibrio entre los hidrocarburos, el impuesto a estos y el cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, en Colombia ya se prohibió el fracking, pero el fracking también ayuda a encontrar más, pero daña el agua. Entonces, ahí está el... Y por eso se estaban burlando de la ministra de Minas, Irene Vélez, porque dijo la teoría del decrecimiento, pero los que se burlan de eso no conocen la teoría del decrecimiento porque es que creen que la teoría del decrecimiento es que la economía deje de crecer o que la economía crezca más lento. No, no, eso no es la... Esa es la primera falacia que quiero tumbar respecto a lo que decía Camilo. La teoría del decrecimiento es buscar un equilibrio entre la producción capitalista, en este caso de... de petróleo o de carbón o de gas y el medio ambiente. O sea, producir, no parar de producir, pero a la vez producir de la manera más sana con el medio ambiente, lo que llaman la transición energética. Es lateral decrecimiento. Entonces, a la ministra le sacaron memes y la gente del común cree que el decrecimiento es que la economía pare de crecer o que los países imperialistas que tienen gran economía pare de crecer. No, eso no tiene nada que ver. Entonces, mire que todo empieza por una aterrigación lingüística. El segundo tema que me preocupa de esta reforma es lo corta que se quedó para las expectativas que generó. Porque que una persona pague una persona como Uribe que tiene una megapensión quede exento eso eso es preocupante porque es como cuidar el bolsillo a los más ricos a los que ya volvieron a quedar exentos los que están exentos. Al menos los megapensionados como Uribe que eran exentos porque eso se lo tumbaron o sea el pacto histórico no pudo con los otros partidos y tumbaron ese punto ese punto de las megapensiones. Otro se cayó el impuesto a las iglesias y la religión es un negocio pero hay gente que sigue creyendo que la religión es la verdad es la salvación es la iluminación claro claro que puede pagar impuestos pero ahí también se perdió una bonita oportunidad de cobrarles impuestos. Otra cosa que me preocupa y esta sí que me preocupa bastante y es el tema de la vaguedad que hay entre quién es rico quién es pobre quién es clase media por eso ahorita les decía el tema de si para usted es una persona de 10 millones es rica o no o es clase media y por eso no se puede golpear la clase media o si una persona que gana 10 millones no puede pagar 620 mil de impuestos porque lo quiebran es muy diferente ganar un mínimo y que le saquen unos 60 lucas del mínimo a que le saquen unos 600 de 10 millones es muy diferente y es muy diferente una persona que gane 10 millones de pesos mensuales y que tenga 5 hijos a una que gane 10 millones y no tenga hijos entonces hay muchas cuestiones ahí que son parte de lo que se llama la lógica difusa cosas que uno no puede resolver en abstracto hay otro tema que también preocupa bastante de la reforma tributaria y tiene que ver con que se hicieron promesas de campaña que va a ser muy difícil de cumplir con esta reforma por ejemplo 14 billones para educación superior por ejemplo pensionar a 3 millones de adultos mayores todo eso se va complicando porque es que 20 billones son 4 mil millones de dólares pero pero eso para un estado de 50 millones eso es una ¿qué es eso? una chichigua es una chichigua porque es que el estado colombiano en cabeza del gobierno maneja entre 500 y 600 billones de pesos más o menos de presupuesto nacional entonces 20 billones es mucho dinero pero a la vez no es tanto dinero y acá entra otra vez el tema de la devaluación del peso o sea el problema no es que el dólar se ponga caro el problema es que el peso se pone barato cada vez más cada vez alcanza menos también hay que mirar qué tanto se puede combatir la inflación y hay otro tema que es el salario mínimo que es el otro que les quería discutir bueno supongamos que suben el salario mínimo lo suben un 20% listo entonces queda 1.200.000 listo pero nada nos ganamos con que el salario mínimo suba a 1.200.000 si la inflación crece al 12% o sea y es otra preocupación que la reforma tributaria no logra subsanar compañero tiene un comentario háble no pero con confianza con el presupuesto militar dentro de la reforma no hay ninguna propuesta que se vaya a tener en cuenta como reducir ese presupuesto que es tan exageradamente grande en comparación pues con con la población que tenemos versus el ejército tan grande que hay que mantener ese sería pues como una opción de que obviamente hay una plata considerable que se pueda utilizar desde ese presupuesto ahí entraría también lo de en lo que dice el compañero también entraría por ejemplo ese proyecto de ley de los sueldos de los congresistas ¿cierto? el de JP aparte de que y el voto militar o sea estuvo un voto de aprobarse el voto militar mire 10 a 9 o sea por un voto donde uno de esos tipos voten a favor del voto militar hubieran impuesto sabe que desde el gobierno de Enrico Lázquez Herrera en 1932 los militares no pueden votar en Colombia mire que justo llegó la masacre de las bananeras entonces de cierta manera había que quitarle poder al ejército y partidos tradicionales como el centro democrático el conservador el cambio radical el partido de la U y un sector del partido liberal estuvieron a un voto de de pasar el proyecto de que el proyecto del voto militar ganara ese debate igual hay proyectos que son de cuatro debates hay otros que son de ocho debates entre comisiones y plenarias pero es preocupante porque para junio de 2023 se ha vuelto a presentar el mismo proyecto y ese proyecto se había presentado en marzo del 2020 el voto militar es algo muy delicado por cuatro argumentos uno la jerarquía ustedes imagínense alguien como Zapateiro diciéndole a sus subalternos tienen que votar por Rodolfo Hernández tienen que votar por Fico tienen que votar por Ekegu Uribe terrible dos son juez y parte entonces votan y a la vez cuidan los votos que peligro tres la doctrina del enemigo interno que las fuerzas militares colombianas tienen algunas herencias del plan Cóndor de la escuela de las Américas y de la doctrina del enemigo interno cuya última versión fue la seguridad democrática y cuatro es muy difícil que alguien armado vote obviamente en Colombia hay gente armada que vota la gente de la fiscalía también está armada y vota los que defienden el voto militar dicen pero entonces porque los de la fiscalía pueden votar pero es que muy bien lo dijo el compañero una cosa es que voten unos cuantos cientos o miles y otra cosa es que ya voten cuatrocientos mil que sigue siendo poquito pero que pueden definir una presidencia ahora las familias de los militares si pueden votar entonces de pronto por ese lado habría tanto cambio pero yo sobre ese tema del presupuesto militar si tengo varias cositas por decir la primera el presupuesto militar en casi toda la historia republicana de Colombia ha sido el mayor rubro y fue en los últimos gobiernos increíblemente cuando el de educación por primera vez superó al presupuesto de defensa que antes se llamaba el ministerio de guerra hagan el ejercicio de mirar cuánto era el presupuesto del ministerio de guerra en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla o en el gobierno de Rafael Reyes o sea la diferencia era abismal casi de 10 a 1 ahora el presupuesto de defensa sigue siendo muy bueno pero lo positivo es que educación tiene el mayor presupuesto y después salud lo negativo es que apenas lo subieron un 10% tanto el de salud como el de educación no sé si con un 10% que son más o menos 5 billones si con eso realmente se logra el cambio que propone el gobierno de Petro pero insisto que no solamente hay que mirar el fenómeno desde arriba también hay que mirarlo desde abajo porque nada nos ganamos con que educación y salud tengan los mejores presupuestos si se siguen robando la plata también abajo como está pasando en universidades del estado entonces esos 5 billones no se van a ver y esa es una gran preocupación que tengo por eso me agrada mucho que el compañero haya preguntado por el tema del presupuesto militar porque yo también pensé en eso pero luego vi que Petro les mantuvo más o menos un aumento de lo mismo o sea que ah si esto lo aumentó 10 esto lo aumentó 10 el único que aumentó y que duplicó fue el del ministerio de agricultura y también recuerden que ya se creó el ministerio de la mujer que a eso también hay que darle presupuesto entonces eso va a ser complicado si bien es cierto se eliminaron 123 cargos de la presidencia que eran inútiles de todas maneras al crear el ministerio de la mujer ahí se crea algo que ojalá sea útil pero que también es un gasto para el estado obviamente en cabeza del gobierno de turno entonces lamentablemente Petro no puede darse el lujo de decir vea le subo 10% a educación le subo 10% a salud le duplico el presupuesto de agricultura pero defensa se queda igual o le recorto a defensa porque eso puede auspiciar un golpe de estado son 400 mil tipos armados y en cualquier momento pueden tumbar a Petro y en Chile ya lo vimos que Pinochet estaba al servicio de Allende y Estados Unidos le dijo tumba a Pinochet y Pinochet lo tumbó y ahí se quedó 16 años y medio tirando gente al mar entonces Petro tiene que tener contenta la paz y tiene que tener contenta las fuerzas militares lamentablemente o sea es una realidad que Uwe entiende desde la política desde la doctrina militar pero algo muy chistoso que también tiene que ver con el tema del voto militar miren que metieron miedo diciendo que el presidente Petro era la copia de Chávez y de Maduro o sea metieron miedo durante muchos años con eso y el uribismo ha sido el movimiento político a través del centro democrático y partidos aliados que más ha insistido en el voto militar y miren que si el chavismo se hizo fuerte en Venezuela fue porque también legalizó el voto militar claro hay países como Argentina hay países europeos que permiten que los militares voten pero es que son contextos muy diferentes son contextos en donde no hay una historia de genocidios tan directos porque claro en Argentina hubo una dictadura militar pero era una dictadura aquí ha habido democracias no puede pasar claro pero es muy complejo que en Colombia los militares puedan votar por los cuatro argumentos que di ahora y también porque no podemos decir que porque en Argentina pueden votar que en Colombia es igual claro Argentina tiene una población parecida a la de Colombia pero Argentina ya tuvo golpes militares severos Colombia no tuvo que tener tantos golpes militares tanta inestabilidad para tener cinco grandes genocidios empezando por el genocidio de Bolívar en Pasto la masacre de los Astres la masacre de las Bananeras el genocidio contra la Unión Patriótica y los falsos positivos que han sido genocidios obviamente la historia dominante va a decir que no que eso no son genocidios que incluso dicen que la conquista española no fue genocidio la historia dominante dice eso no fue genocidio pero matar gente sistemáticamente es un genocidio sea por razones religiosas políticas económicas como fue la masacre de las Bananeras pero los falsos positivos uno podría decir que que hasta la palabra genocidio se queda pequeña porque es que los falsos positivos fue matar inocentes para presentar resultados a como dirá lugar y por eso nuestro país está sanando muchas cosas pero va a ser muy difícil para Petro también negociar con esos grupos y además porque también hay que invertir algo del presupuesto para negociar con el ELN y con otros grupos al margen de la ley entonces también hay que considerar eso que es difícil es mucho más difícil y otra cosa es más rentable pero es también quitarles un estatus político y otra cosa que el ELN es una gorrilla más jodida que las FARC no militarmente pero ideológicamente es una guerrilla católica es una guerrilla ultranacionalista entonces lo primero que va a pedir es que saquen las multinacionales que explotan el petróleo y la minería el petróleo no va a sacar las multinacionales entonces ese proceso con el ELN va a ser muy difícil va a ser más difícil que con las FARC entonces también hay que tener en cuenta eso bueno hemos llegado hemos llegado al momento de las conclusiones la primera conclusión que yo tengo es que la reforma tributaria debe demostrar en los hechos que realmente es progresiva que realmente busca la equidad que realmente posibilita la redistribución de la riqueza porque como diríamos popularmente la plata ya está ya está el presupuesto de la nación ya van a haber 20 billones más y en enero ya empieza todo con el presupuesto de Petro ya hasta ahí llega el presupuesto que dejó Duque pero si esa plata se reparte mal el pueblo se vuelve a rebotar y ya vemos que hay gente que no le crea a Petro que es normal y gente que no es uribista que no le crea a Petro gente que tiene concepciones marxistas o maoístas o anarquistas o sea hay gente que ni siquiera votó por Petro porque ni siquiera creen en el sistema electoral entonces a Petro no solamente se le pueden rebotar los uribistas a Petro también se le pueden rebotar gente de la llamada izquierda si Petro no cumple alguna propuesta de campaña si algún dinero se maneja mal y ya Petro cometió un grave error que fue nombrar a Mauricio Liscano como uno de sus funcionarios porque fue Liscano el que compró el televisor de 27 millones y las plumas de ganso y de donde viene Liscano del uribismo del santismo y cuando se metió Liscano al pacto histórico en mayo un tipo que se pegó en mayo le hace cargo tan importante y otra gente buena que ha sido más firme con Petro no le dio nada entonces Petro tuvo que repartir unos ministerios de una manera muy sospechosa entonces yo básicamente tengo dos conclusiones más que la reforma tributaria solamente sirve si esos 20 billones se aportan sobre todo a la inversión social más que todo a eso no tanto a la deuda aunque Petro también tiene que pagar la deuda para mejorar la situación crediticia que el país está al borde de la quiebra y la última conclusión que tengo es la importancia de seguir creando espacios de educación popular para discutir estos temas para contradecir al gobierno cuando haya que contradecirlo para apoyar el gobierno cuando haya que apoyarlo y sobre todo para seguir luchando por una sociedad que realmente sea más democrática en lo político más incluyente en lo social más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental bueno les habló Wilmer Zuleta docente universitario el líder de un proyecto que se llama Universidad Nómada así lo pueden ver en YouTube y ha sido un placer compartir este rato con ustedes muchas gracias por la atención y nos veremos pronto porque la idea es hacer acá en el barrio Castilla un encuentro por lo menos semanal gracias por las preguntas por los aportes y por todo